muy bien y avanzamos aquí en mi parque tu casa con esas hermosas imágenes recuerden que usted también puede estar acá en vivo en directo con nosotros simplemente pues viene al directo a las 10 de la mañana o desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche está abierto el canal Parque Telemedellín y es momento de cocinar yo les dije al principio del programa si usted está cansado de comerse huevito que fritico que cuando uno lo hace revueltico con el hogao no a ver la gastronomía es vea muy amplia así que por eso invitamos a juan manuel gil él es chef y hoy nos trae una propuesta muy interesante bienvenido porque tu casa cómo vas gracias muy bien por acá con muchas ganas de enseñarles a todos a preparar un desayuno bien diferente bien bacán muy bien cuánto dura más o menos la preparación es súper cortica entre 10 y 15 minutos muy bien vamos entonces chef qué tal si nos vamos primero con los ingredientes para que los conozcamos lo vamos a tener en pantalla para que las personas le puedan tomar una fotico los ingredientes como siempre son a gusto pero que no falte el huevito entonces qué necesitamos tenemos huevo necesitamos pantajado necesitamos que es mozarella crema de leche queso parmesano espinaca sal pimienta y un poquito de aceite y así al gusto ahí lo vamos a dar unos segunditos más ahí ya lo tenemos esos son los ingredientes para que ustedes también vean cualquier pantajado el queso de que usted quiera en realidad es creatividad que no falte el huevito y la idea es que pueden usar el pan que se les está quedando ya en la cena que todos tenemos la tapita que a muchas personas no les gusta así que puede tapita todo el mundo la deja para lo último la bota muy bien hoy vamos a aprender cómo podemos utilizarla entonces chef cuál es el primer paso que debemos de hacer para esta preparación esos huevos se llaman florentinos porque florentinos porque se vienen de la región de florencia en italia perdón comenzamos con la espinaca vamos a saltear la espinaca cortamos un poquito por acá es importante lavarla y desinfectarla previamente aunque hay algunos cultivadores que sacan tienen cultivos orgánicos y pues ya no tienen tanta contaminación cierto perfecto un poquito se lo calientó más el fogón pero bueno ya por acá vamos teniendo un poquito de temperatura no importa que todo el equipo se esté riendo vamos a estar serios y profesionales yo creo que ya está calentando si ella va cogiendo temperatura vamos a ponerle un poquito de sal y de pimienta ok perfecto y es la lechuga se pone se oxida cuando uno lo hace con el cuchillo y la espinaca no la con la espinaca no y como vamos a darle un proceso de cocción entonces no va a haber oxidación listo perfecto por acá tenemos sal es yo le voy a hacer una pregunta con este tema de la sal porque ahora estamos viendo que muchas personas están utilizando sal rosada sal del himalaya con la diferencia entre la sal tradicional que siempre han utilizado en la casa la blanquita y esta que tiene un color rosado los procesos de refinamiento de la sal es la que vemos muy muy menudita es muy refinada y se usan químicos aditivos para llegar a ese resultado final de la sal súper menudita en cambio con esto es prácticamente se encuentras de la mina de sal un bloque lo parte lo parten lo pican y lo perfecto entonces no tiene como ningún proceso químico y por ende tiene menos sodio menos niveles de sodio entonces un poco más saludable más saludable exacto igual no hay que exceder el consumo de sal listo entonces vamos a saltear en la espinaca es muy breve el proceso de salteado con la espinaca porque no queremos que que se amargue cuando le elevamos elevamos el calor de la espinaca o en general la mayoría de las hojas pierden muy fácil entonces vamos a dañarle pues como el sabor vamos a reservar un poco ya está lista y vamos a continuar con un poquito tiempo con los panes y es súper cortico el salteado de la espinaca yo les voy a mostrar voy a limpiar por acá listo entonces ahora vamos con los pancitos por acá les muestro cómo va quedando si quieren ahí quietecito hay un momentico ahí ya la estamos viendo fueron unos segunditos simplemente y tres minuticos máximo y luego vamos a cortar nuestras lonchitas de pan ya es el pan que tenemos viejito yo uso siempre la tapita que bueno no porque en serio no siempre se pierde y uno no sabe ni siquiera hay que hacer con ella aunque yo pues la caliente en un sartencito mantequillita o queso parmesano por encima y listo ya en mi casa no se pierde listo porque en tronquitos para que se nos facilite en el por en el momento que vamos a hablarlo con el huevo y con los otros ingredientes en cuadrados en unos cubitos ponemos otro chorrito de aceite de oliva poquito porque le gusta cocinar con aceite de oliva me parece como más aparte que de saludable me aporta como más sabor porque él da una intensidad por allá aún algunas personas como que no les gusta del todo pero creo que es porque se exceden listo entonces todo como en su justa medida es suficiente le ponemos un poquito de pimienta podría utilizar otros tipos de pan o el recomendable es pero digamos que me gusta el pan integral podría haber listo perfecto este acá va a tardar menos tiempo el pan para que no se nos vaya a quemar vamos a moverlo constantemente ok mientras se nos van tostando los pedacitos la idea es que es dejarlo que quede crocantico para que ahorita vamos a hacer una mezcla con la espinaca la crema de leche y el queso para que entonces todo se integre súper bien y no se nos afloje mucho pues no que como desecho que con el tostadito ya queda con una forma listo perfecto entonces calentarlo simplemente que quede tostadito que no se nos vaya a quemar mucho y a este también le pusimos un poquito de pimienta de pimienta sí si tienen de pronto en la casa orégano o alguna especie se lo pueden se lo pueden poner perfectamente delicioso mientras tanto yo voy a pasarle el trapito por acá a la tabla sí y vamos a vamos a cortar el queso vamos a usar unas lonchitas de mozarella simplemente un cortecito pues irregular cualquiera porque ahorita lo vamos a ir mezclando perfecto recuerden que si usted tiene alguna duda en este momento y quiere aprovechar algún tipo de la cocina nos puede llamar 604 268 60 30 la línea telefónica de mi parque tu casa así que los invitamos a que nos comparta por si usted también tiene un tip en su casa en su cocina que quiera compartirlo hoy tranquilo lo puede hacer así que nos pueden llamar en este momento entonces ahí ya estamos dorando los los pasitos ya casi los tenemos listos ellos ya van quedando tostaditos pues por todos los lados chef sabe que juliana que le mandamos un beso y un abrazo gigante que nos está coordinando hoy el programa también tiene una pregunta y es las porciones es aquí usted utilizó dos tajadas de pan si eso es para cuántas personas para dos porciones para dos porciones listo una una tajadita de pan para una sola porción listo perfecto la porción es como internacional por decirlo así establecida para una porción de huevos son dos unidades más o menos 120 gramos de huevos ok vamos ya vamos teniendo los pancitos acá tostados entonces qué hacemos vamos a pasarlos para el mismo recipiente ya vamos a apagar esto listo bueno entonces acá ya tenemos la espinaca salteada con los pancitos tostados vamos a ponerle crema de leche muy bien muy bien tenemos llamadas ahora de maría herrera de yarán juez muñecota hermosa hola mis tesoros como amanecieron mis hermosuras muy bien ayer no los pude llamar porque no me entró la llamada como así que ayer ayer tranquila que hoy le está entrando la llamada casamos mucho 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 yo quisiera preguntarle a al al chef si por ejemplo esa receta que él está haciendo como tan deliciosa pero yo no me la puedo comer pero si para los míos que más se les puede echar y voy a colgar para poder porque yo creo que no digo nada el señor los bendiga amén mucho 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 linda quiero invitarlos a mi casa pero el siete listo dios los bendiga amén dios le pague besitos sí señor ahorita le digo la está escuchando besitos y abrazos también para para usted maría linda del alma entonces mientras que vamos preparando le vas contestando a doña maría bueno también le podríamos poner champiñones si de pronto unos tomaticos picaditos sí van irían súper bien sí recomendado personal el champiñón va muy bien con la con la preparación muy bien acá le pusimos ya un poquito de queso mozarella guardé la mitad para cuando lo vayamos a meter al horno y vamos a ponerle también la mitad del parmesano ok vamos a revolver bien a integrar la mezcla mira que ya integramos súper bien el parmesano el mozarella la crema de leche los pancitos y la espinaca les muestro por acá listo bueno entonces ya tenemos la mezcla de todos los ingredientes se ve pues que uno se lo puede comer así cierto que sí sí se ve perfecto ay que es estos muñequeros tan hermosos vean esto por dios vamos a son los recipientes donde va a estar el huevito cierto exactamente vean esto vamos a precalentar el horno a 200 grados esto chef como las tortas no hay que precalentarlo es ideal precalentar el horno ok para que no se nos acorte un poco el tiempo de la cocción si porque si no tocaría esperar a que el huevo esté adentro y se vaya subiendo la temperatura perfecto entonces ¿cuánto lo vamos a calentar? a 200 grados durante unos 10 minuticos listo perfecto y ahí que seguimos bueno vamos a poner un poquito de aceite de oliva si tienen mantequilla en la casa para en el moldecito donde vamos a ponerlo para que no se nos vaya a pegar ok bueno y vamos a poner un poquito de la mezcla yo les despejo por acá perfecto ponemos un huevito muy bien chef entonces aquí lo que vamos a hacer es que ya tenemos los dos huevitos tenemos la preparación que queden los huevitos enteros si listo importante ese paso importante ese porque para que nos podamos disfrutar la yema ahorita pero si hay personas que por su gusto no les gusta que la yema quede líquida perfectamente lo pueden revolver acá mismo listo perfecto vamos a poner otro poquito de la mezcla si encima así como por los laditos ah ok pongamosle un poquito de mozarella y el parmesano un poquito de parmesano no 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 me estoy soñando de esto y nos vamos para el horno por acá vamos si señor como vamos super bien ya estamos casi listos ya casi listos están terminando de gratinar los huevitos listo perfecto perfecto y yo lo veo que lo vamos a acompañar acá con unos unos pancitos unos croissant uy que rico muy bien chef por favor unos pequeños tips chiquiticos y por supuesto sus redes sociales por favor la línea de contacto si queremos tener otras recetas como esas que estamos viendo que aquí no hay nada del otro mundo simplemente que combinamos y modificamos algunos ingredientes que podemos tener en casa en este momento exacto bueno aprovecho también y les cuento que a través de mis redes sociales comparto constantemente receticas truquitos tips así que pueden ir a seguirme por allá es juanmajilchef en instagram así me pueden encontrar arroba juanmajilchef y el teléfono de contacto es 312-889-3038 uy super bien chef eso ya huele delicioso huele super rico ya casi están así que por ejemplo ahorita que mencionábamos un tip con las hojas de lechuga con rúgula todo esto para las ensaladas siempre tratar de hacerlo con la mano por lo que hablábamos ahorita con el filo del cuchillo pues tiende a oxidarse más fácil todos los verdes entonces para obtener un mejor sabor y que no se nos vaya bien siempre tratar de hacerlo con la mano o por ejemplo otro tip super bueno es con el cilantro acá en antioquia tenemos la cultura de ponerle siempre cilantro a la sopita o algo y queremos un cilantro super picadito entonces las personas empiezan a picar a repasar otra vez y volverlo a repasar hasta que quede super chiquito y al rato van a verlo y está como café como negrito exacto simplemente cuando vayan a partir cilantro haga pásenlo una sola vez por el cuchillo y listo listo sin repasarlo yo creo que por acá ya van saliendo eso que podamos mostrar uy 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 yema queda blandita o durita o cuál es el tip del huevo florentino? Para que la yema les quede blandita, lo pueden hacer más o menos entre... ¿Sí que lo hacemos con este mientras que los otros están? Entre 5 y 10 minutos, si quieres, vamos dejando este acá. Este ya tiene la yema un poco más dura. Por acá les muestro. Pártalo, chef, para que podamos ver, tranquilo. Miren. Dios santo. Aquí estamos todos, pues. ¿Qué es esta? Delicia. Espectacular. Delicioso. Chef, entonces... Todavía no lo puedo probar porque me quemo. Sí, pero entonces la recomendación es ponerlo así. Es más, en la tablita se ve lindo. En la tablita se ve súper lindo. Si lo pueden, si quieren hacer un desayuno, pues como en pareja, una alternativa para el fin de semana. A veces queremos sorprender a la persona que tenemos ahí en la casa, a la mamá, al papá, a la pareja, como les digo. Delicioso. Esta es una buena presentación. Las dos huevitos en una tablita y listo. Nuevamente, redes sociales. JuanMajilChef, arrobaJuanMajilChef en Instagram, me pueden encontrar. Muy bien, chef. Me perdona ahí lo del inicio del primero. Listo, tranquilo. No te preocupes. Todo bien. Seguimos siendo amigos. Muy bien, chef. Mi Dios le pague por estar aquí, en mi parque, tu casa. Ahí teníamos unos huevos florentinos, acompañados de unos cruazancitos, deliciosos, para que ustedes se come huevitos de otra forma, chef. Vivo.